El gran Gerardo Romano Gracias a ustedes por darme cabida Lo primero que te quiero preguntar Entre tanto streaming Mail, streaming comercial ¿Cuándo el streaming de un compañero como vos? Ya hice un streaming Pero la verdad es que no me No me No me copa mucho No me sienta mucho ¿No te gustó? Un streaming es como Y un streaming es como coger con 15 foros Ajá Nunca puse muchos foros Pero supongo que debe ser que es el discoco, ¿no? Y sí Se resiente un poco la La sensación, la percepción Ajá ¿Y no hay posibilidad de poner un par de foros en menos Y acercar un poquito más? Y es que no varía mucho Yo hasta donde sé Mi papá que era doctor en química En la época que no se había inventado la penicilina O sea, antes de 1940 Había el descubrimiento de Fleming Vos cogías y te agarrabas una de media Y te volvías loco Te quedabas ciego Sordo, te lo tuve Y te parías de sífilis Así que Las personas te cuidadan mucho El sexo era restrictivo Las personas te cuidadan mucho Y mi papá que tenía un conocimiento específico Porque lo veía en el microscopio Usaba Tres forros para coger Y eran de los forros de cordero De piel de cordero Los que el doctor Condom O Kundon Había inventado Por eso se llama Condom ¿No? Por Condom Mirá vos Esa historia no la tenías Pero la verdad que ahí me superaste Una historia no la tenía Pero está bueno Está bueno Y te quiero llevar Al tema de Esta justicia Que ahora parece que los jueces Se pueden atrincherar Y negarse a cumplir Un pedido del presidente Y de la Cámara de Diputados De Senadores Vos querés venir De la familia judicial Estos chicos Son tan impunes Como para hacer algo así No, pero no me incluyo En la familia judicial Porque la familia judicial Tiene otra connotación ¿Cuál es la connotación? Y es una prosatia Era una estructura social Fundada en el gobierno De los jueces ¿Y cómo te lo bancaste? Digo, ¿cómo te dejaron Ser parte de eso? ¿Y te bancaste vos Con el carácter? No, no, porque yo era Yo no era familia judicial Yo no era poder judicial Era poder ejecutivo Ah, ahí está El ministerio de justicia Es uno de los ministerios Del poder ejecutivo El ministro de justicia Es el ministro Del poder ejecutivo Nacional Ahí está Eso es una diferencia Importante Claro, sí A mí me nombró Perón Me nombró Un juez Que quería que Que alguien amigo O cofrade Sea Un funcionario De la justicia Sin parte de justicia Y te aprovecho Yo que estás acá Y que me nombró Perón ¿Cómo se manejaba Perón Con la justicia? Ahora que tanto dicen Que no se puede intervenir Que todo el mundo Quiere manipular la justicia ¿Cómo era Perón Con respecto a la justicia? Mira En la época De Perón Perón Este No tengo idea Pero En la época Del Perón Erdívoro Prácticamente No hubo tiempo Y era una Un aquelar Entre la izquierda Y la derecha Que tiraneaban Entre las juventudes Que habían traído a Perón Que habían Desproscripto a Perón Y Y La La burocracia sindical La 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 derecha Digamos Y Entonces Este No Pero había ¿Cómo? ¿Es la misma derecha De hoy? ¿Son los mismos Poderes de hoy? ¿O había una diferencia Entre aquella derecha Y la No, no, no La familia judicial Sigue siendo exactamente La misma Más poderosa Porque Con el fenómeno neoliberal En el cual Se subsumen Todos los poderes Tácticos De la sociedad Todos los grupos De expresión Los factores de poder En los cuales Aparece el poder político El poder mediático El poder judicial El poder militar Y el poder económico Todos superpuestos Emblocados Generan una 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 distorsión De balance En el juego Democrático Tremendo Y ese es el gran desafío ¿Cómo hace? Viendo lo que pasa Con las derechas En todas las Sociedades occidentales ¿Cómo hacen las sociedades? ¿Cómo hacen la democracia Para resistirse al totalitarismo? Al totalitarismo neoliberal ¿No? Al totalitarismo Autoritario Del siglo XX El talinismo El falangismo El talinismo El nazismo Sino Este fenómeno En donde Disfrazado de democracia Imaginate que Macri tiene el tupé La desvergüenza De decir De que Alberto Fernández No respeta La constitución Habiendo él Nombrado Dos jueces De la corte Por decreto Rosati Y Rosencrantz A tres meses De haber subido Accedido a la presidencia Así que Esto lo permite Un periodismo Una Hegemonía Mediática Democrática Digamos Lo hubiera resaltado Inmediatamente Clarín y Nación Titulan Que Macri Le da una elección De constitucionalismo De republicanismo A Alberto Fernández Y lo dicen Sin ponerse colorado Porque la estafa De los diarios No se pone colorado Nunca Que falta le haces A la comunicación Política en Argentina Te lo digo públicamente Te lo podría decir Un privado Pero te lo digo públicamente Que falta le haces A la comunicación Política en Argentina De verdad Te lo digo Fuera del buen actor Que sos Que sos uno De los mejores de Argentina La forma en que vos Comunicas Política Este gobierno No la tiene Así te lo digo Me hago cargo Eso de lo que digo Está bien Está bien Si yo Que eso digo Que sos vos Si me hago cargo Cien por cien Este gobierno No comunica Con la claridad De comunicar vos La historia Y su problema Es verdad Es verdad Es verdad Yo conseguí Hace Un mes y medio O dos meses Conseguí Una etapa Que ya para mi Que no permite Morir más tranquilo Y sin ninguna deuda Que es haber conseguido La sanción De la ley De fibrosis quística Para todos los pacientes A nivel nacional Y este Hice una movida En las redes sociales El presidente Se comunicó conmigo Me juró Que se iba Me prometió Que iba Me dio la palabra De que iba A ocuparse Del tema Y sacó la ley De ese año Digamos Una ley Que lleva más de Siete años Tratando de que se trate En las dos cámaras Y nunca Le llegaron a tratar Para darle Forma Y bueno Para recomendarle Vos lo hiciste En dos meses Habla algo Que conozco bien El 6 de julio Me llevó Un video Una Whatsapp En el cual Me mandaba Un videito De una chiquita Que parecía Librosisquística Y me conmovió De tal manera Lo que Lo que vi Lo que escuché La situación De desamparo En una sociedad Democrática En el siglo XXI Que No pude Evitar Hacer un Video Reclamando Justicia Al presidente Y encontré ECO Así que Afortunadamente Logramos Que se llegara A buen puerto Logró Que salió Arvida Gerardo Digámoslo Como es Vos con esa ley Salvaste Millones de vidas Que estaban Causinas en Argentina Desde años Ah Y me consta Lo que digo Porque conozco el tema Se estaban muriendo Gente No solo chicos Sino un montón De personas De toda edad Que morían Por esta enfermedad Y vos lograste Salvar vidas A partir de ese momento Hay que decirlo así Vos no lo podés decir Sí porque El remedio El remedio En ese entonces Costaba Hace dos meses 500 mil pesos Por mes Para un niñito Así que Para uno Imagínate Esa plata No la maneja Nadie En la clase media Como para poder atender Es excedente Para la enfermedad Del hijo Y Y es muy dolorosa También Muy compleja Porque Si no tenés El remedio Las dificultades pulmonares Son tremendas Porque El alojamiento De mucosas En los pulmones En los alveolos Es como le pasa A los fumadores De nicotina Que El 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 Tienen Toc Que Es que Se les reduce Se cierran Los alveolos Con la nicotina Y Se les reduce La capacidad pulmonar Me pasa A mí Tengo la discapacidad Que tengo Para estar sentado 24 horas Genardo Es lo mismo O muy parecido Pero Más allá de eso Lo que vos lograste Es cambiar Un paradigma En Argentina Porque además Quiero agregar Que las obras sociales Ni privadas Ni públicas Se hacían cargo De tratamiento Eso también Es importante decirlo ¿No? ¿En qué consiste Tu patología? Yo tengo Parálisis cerebral Infantil O sea Soy paralítico O sea Tengo Los cuatro miembros Afectados Más que nada A la izquierda Pero también Tengo una afección En el lado derecho Obviamente No puedo caminar Obviamente Me cuesta ver La movilidad De los brazos Es reducida Pero bueno Soy Lo que se llama Cuadripléfico Cuadripléfico Y No tiene que ver Con la poliomielitis Tu patología No, no, no Es espasticidad Y parálisis cerebral Se supone Que hubo un problema En el parto Mi mamá murió Cuando yo nací Y se supone Que tiene que ver Con eso Pero conozco Todo este tipo De patologías Y conozco El sistema De la uracidad Porque obviamente Lo vivo de cerca Que me toca Cruzarme con el Tecocó Si lo que vos lograste Es una Una Epopeya Te diría Si lo puedo decir Así Fue la palabra Que ya me ocurrió En serio Me parece que Es muy importante Lo que lograste Y sigo pensando Te lo dije Que eso es un hombre Muy importante Para la policía Vos no querés Ir más allá Pero sos uno De esos tipos Imprescindibles Para el peronismo Porque a veces El peronismo Se olvida Donde viene Y nos volvemos Otra cosa Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Está bueno Que nos volvemos Y cuando nos volvemos Otra cosa Se complica Que lo duro Sabés Lo estás viendo Ahora Esta derecha Que lo quiere Voltear Alberto Si el peronismo Tuviera la posibilidad De no estar en pandemia No nos hubiera pasado Y nos ganan Por derecha Si Si Está complicada La cosa Estamos en un momento De un alto nivel De golpismo Instituyente ¿Qué sentís Del campo de cultivo Que están formando Del campo que viene? ¿Están queriendo Llevárselo puesto Alberto? ¿O estoy tan equivocado? No Están preparando La cama Están preparando La cama Para diciembre Y viste que En diciembre Hay Las fiestas La angustia La finitud El saqueo La La inseguridad Y este Y sigue la pandemia En medio de todo ¿No? Así que Yo no sé Realmente ¿Cómo haremos? Comunicando Distinto Comunicando Distinto Y tomando Otros perfiles Sabiendo Quién está Del otro lado Gerardo Porque no Todos somos Lo mismo Hay que empezar A volver A diferenciar Quien es Quien es Me parece A mí Una humilde Opinión ¿No? Sí señor ¿Vos cómo ¿Qué harías Siendo un tipo Que ha vivido Todo lo que ha vivido Si hoy Tocara Estar cerca De Alberto ¿Qué le dirías? No No puedo Decir Que Tener la La De la idea De poder Contestarte Esa pregunta Pero Este Yo creo que Hacen falta Muchos Gerardo Romano Que puedan Contentar Esa pregunta En un cuarto De dos por dos Si quieres Pero Al presidente Te hacen falta Varios Gerardo Romano No solo Por tu Sencillidad Sino por Tu capacidad Política E intelectual Y sobre todo Moral Viste Yo que hablan Tanto De la De la De la De la De la No te lo digo En serio Yo creo que Vos has Sostenido Con el Cuerpo Lo que Decís Con la Boca Y De la De la De la No puedo Hacer lo Mismo A mí me Viene muy Bien lo que Me estás Diciendo Porque Estoy Con el Teléfono Con el Celular Con el Alto Parlante Y estoy Delante De mi Hijo Que ya es Un hombre Grande Así que Un placer Escuchando Como si fuera Como espiándome Sin querer Yo intento Decir Y si tengo Gana Que te diga ¿Eh? ¿Cómo? Te escucho Te escucho No, que si tengo Gana De que alguien Escuche Inopinadamente Lo que estoy Diciendo Es mi Hijo Fundamentalmente Que además Es como todos Los hijos Una voz Crítica Siempre me Está quedando A pedo Por ahí Siempre Decirle A él No sé El nombre Pero decirle A tu hijo Que gracias A que el viejo Lucio 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 Gracias a que tu viejo Puso las pelotas En los lugares Donde los puso Y hay gente Que puede vivir mejor Y eso No todos Lo podemos decir De nuestros padres Entonces Eso me parece Que es un dato No menor De lo que es tu viejo Tu viejo Es un Tremendo actor Un tremendo artista Pero además Tiene unas pelotas Para defender lo social Que algunos argentinos Muchos argentinos Han olvidado Y yo quiero rescatar eso Y por eso Quiero hablar con vos Bueno Gracias 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 La verdad Que me alegaste Y me salvaste el día Gerardo Te pregunto ¿Va suceder algo Antes de En el post pandemia Artísticamente Que tenés pensado? Y voy a volver A ser el judío Si es que Si es que el teatro Vuelve a vivir Pero yo la verdad Que veo Muy difícil Que El teatro Vuelva a vivir En lo inmediato Y la ficción Se cayó a pedazos Antes de la pandemia La pandemia Le colocó Los últimos clavos De la tabuda A la ficción Argentina Televisiva Y se ha reconvertido Ahora es Amazon Netflix Normal Los canales De televisión Las telenovelas Los cemitarios Los especiales Todo eso Forma parte De un formato Histórico De De producción De televisión De ficción Tenés una opinión Si quieres Me la das Si no no Te pregunto Y ya es la última Sobre el posible Cierre de Polka O no tenés una opinión Sobre eso No, no tengo Ninguna opinión Es que Polka Es una empresa comercial Y se maneja Por el de hoy El haber Y superar El de hoy Así que El hecho artístico Siempre incluye Ser un hecho comercial Entonces Lo que mandan Son los números Si no pagas El alquiler No, no podes Pintar más En esa pieza Perfecto Me he quedado Absolutamente claro Bueno, Gerardo Te agradezco el tiempo Te mando un abrazo Un abrazo a Lucio Espero algún día Poder cruzarlos A los dos Y Es un orgullo Que tengan compañeros Con tu lealtad Abrazo fuerte Y gracias por estar Gracias Te devuelvo El abrazo Igual Un abrazo a Lucio Un abrazo a Lucio